hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en chicago el año de 1964 juega con blancas bodyfisher y juega con negra albert sandri es un gambito de rey empecemos el cual empieza a bodyfisher y albert sandri responde con e5 f4 y con este movimiento se establece el gambito de rey peón por peón alfil c4 caballo f6 caballo c3 alfil b4 caballo f3 dama e7 dama e2 las negras enrocaron peón e5 atacando al caballo alfil por caballo peón por alfil caballo h5 protegiendo su peón f4 las blancas enrocaron las negras juegan la torre en e8 dama e4 c6 dama d4 b5 atacando al alfil la alfil se coloca en d3 g6 alfil por peón y c5 atacando a la dama la dama se coloca en e3 caballo c6 atacando el peón e5 alfil por peón alfil b7 torre e1 y las negras hacen un mal movimiento d5 muy mal movimiento en vez de este movimiento las negras lo que han debido hacer es jugar de frente caballo por alfil después dama por caballo caballo d8 dama g5 invitando al cambio de dama torre b8 peón a4 peón a6 alfil c4 alfil por caballo alfil dama por dama torre por dama y peón por alfil y vemos que la posición de las negras es manejable y pueden dar lucha y no está en la situación caótica que tenían que tienen la partida vamos a volver a la partida aquí juega de forma mal las negras d5 y Fischer no perdona y juega peón por peón al paso amenazando a la dama la dama se coloca en f6 y Fischer excelente juega táctica cambia la dama por dos torres juega dama por torre torre por dama y torre por torre Bob y Fischer ha jugado de tal forma que ha cambiado la dama por dos torres el rey se coloca en g7 alfil por caballo caballo por alfil y esta excelente jugada de Bob y Fischer peón d7 excelente con la amenaza de promocionar a la siguiente jugada excelente jugada de Bob y Fischer y las negras hacen manotazo de abogado juegan el caballo en f6 torre por caballo juega esa jugada la hace con la finalidad de controlar el punto d8 y el peón blanco no coroné inmediatamente las negras juegan alfil por alfil y las blancas juegan caballo e5 y con este movimiento que realiza Bob y Fischer el jugador alfil el jugador alfil le da la mano a Bob y Fischer y abandona abandonan las negras excelente jugadas de Bob y Fischer que hacen abandonar al negro y de aquí ya no hay nada que hacer vamos a estudiar que jugadas podría venir la dama en d8 torre por peón jaque rey h6 caballo por alfil dama g5 dama y con esta ventaja abismal obviamente las blancas ganan sí o sí bueno amigos les agradezco que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias gracias